...está dispuesta a ayudarme, ¿por qué no me cede su lugar? El flaco Solosa no quiere dárselas de Canario Además, manejar un taxi es fácil, hombre Pero irá por lana y saldrá a otras que irán Vea, ahí está su plata, muchísimas gracias ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué más bonito en televisión? ¿Verdad, mi señora? Primero que todo, no soy su señora, no sé atrevido No se lo hizo a esto ¡No, no, no! ¡El maestro! ¿Qué está haciendo? ¡Me acaban de robar el radio! Los Canarios se acerca al final Esta noche, después del secretario